Bueno, pues victoria del Burgos Club de Fútbol 1-0-1 en el campo del Montijo que nos da el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey. ¡Comenzamos! Bueno, pues pospartido rápido, algo rapidito. Voy a hablar hoy un poquitín más bajo porque hay gente durmiendo ya es tarde y evidentemente pues no quería dejar pasar de hacer el pospartido de ese Montijo 0-Burgos 1. Antes de nada a la gente de Montijo deciros mi enhorabuena porque habéis hecho un partidazo bestial, sobre todo por lo que he podido escuchar, porque al final he podido escuchar el partido gracias a un seguidor en Twitter, gracias JA Rojo, no sé si te llamas Juan Ángel, José Ángel, no lo sé, pero gracias a ti que he podido seguir el partido. Si no, pues era prácticamente imposible, chicos, vale. Lo poco que he podido seguir, porque he podido seguir más o menos casi toda la segunda parte, mal partido del Burgos Club de Fútbol, las más claras las ha tenido el Montijo, sobre todo en pies y cabeza de Dani Segovia que ha sido un completo dolor de muelas. Y nada, chicos, muy poquito el Burgos Club de Fútbol, una de Ricky en la primera parte y el gol. Y el gol porque es así, chicos, es así. El partido que hemos hecho hoy ha sido muy malo para mi gusto, ha sido bastante malo. Y, oye, pues al menos pasamos de ronda, pasamos de ronda en Copa del Rey y, oye, pues puede que, oye, pues en la siguiente ronda, pues lo hagamos mejor, chicos. Gol de Ricky en los instantes finales, no pude ver el gol en sí. Pensaba haber hecho este pospartido tras poder verlo, pero bueno, prefiero hacerlo ahora y nada, eso, chicos. Mal partido del Burgos Club de Fútbol, lo poco que he podido seguir en la radio y, oye, pues hay que pensar, hay que pensar, porque hoy se ha salvado la papeleta, pero fácilmente no se podría haber solventado. Bueno, nada, pospartido rápido, algo sencillo, deciros que el domingo haremos un especial directo de ese Real Sociedad de Burgos. Seguidme en Twitch y yo aquí me despido, espero que os haya gustado, dejad vuestra like, suscribiros. Si no lo estáis, seguidme en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.